El mar que estoy navegando El mar que estoy navegando ¿No? ¿De qué tienen fama los negros? De ser bien pero bien negro Una mujer ve a un negro y se le hace agua a la boca Es como un testigo de Jehová delante de un portero eléctrico Yo de noche escucho voces Escucho un hombre que me dice ¿Quieres bajar esos kilitos de más? ¿Quieres hacerlo de manera fácil, rápida y sin sacrificios? Veinte años de colegio católico Hoy me vengo a enterar que Dios existe Y es el dueño de Sprayet Este verano fue el colmo Mi viejo me dijo Andrés, nos vamos de vacaciones Prepará la malla, el snorkel Y la cámara para abajo del agua Enseguida me imaginé All inclusive Peces de colores Martini Mar celeste Mar de ajoy la concha de tu madre El secreto de las modelos Está en el ADN Altas, divinas, naturales Y el mío Atrofiada Deforme Narigona Pero nadie podrá saber En qué cielo estoy volando Pero nadie podrá saber Del mar que estoy navegando Pero nadie jamás sabrá Las hojas que el viento me ha robado Pero nadie jamás sabrá Del mar que estoy navegando ¡Suscríbete al canal!